¿Cuánto tiempo sin venir a la ciudad de Cali? Sí, es la primera vez ¿Desde Venezuela, con amor? Desde Venezuela Siempre, pero usted es la primera vez que viene en el físico Pero usted ha notado, ha permanecido en el corazón de la gente durante toda la vida Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta Y le traigo tanto y tanto, con mucho cariño, con mucho amor Qué canción tan linda esa Sí, linda Un pedacito, canalita, para recordar a la gente Llora, porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito ese ser desdichado de ti Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Hay tanto Para ti, Cali, con mucho cariño Qué delicia De verdad, un placer tenerla en la ciudad de Cali En este marco de la 58 Feria de Cali Estará usted presentándose mañana, me dice Mañana, sí, si Dios quiere Canalita, un placer, de verdad Nuestro corazón es el suyo Estamos felices de tenerla aquí en la ciudad de Cali Muchísimas gracias, muchas gracias Cali Muchas gracias por tu cariño Muchas gracias por tu aprecio Y a ustedes por esta oportunidad que me dan de dirigirme a toda Colombia Gracias Una de las mejores voces Para el rescate del sol Bien acompañada de su hija Bien, damas y caballeros Con orgullo La organización Feria de Cali, Corfe Cali Y el encuentro de melómanos y coleccionistas Invita a esta tarima A Canelita Medina Y Trina Medina Chiora Porque sabe que en el mundo Ya no tiene quien se apiade de tus penas Pobrecito ese cerro Te he dichiado de ti Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Chiora Porque sabe que en el mundo Ya no tiene quien se apiade de tus penas Pobrecito ese cerro Te he dichiado de ti Si yo pudiera salvarte Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Para no verte sufrir Tanto 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 Ay papacito Ay papacito No quiero tanto Tanto No quiero que sufras, pero tanto 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 Ay caridita Te quiero tanto 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 Oye mi zombi zombi no llores tanto, 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 ay papacito de mi vida tanto, 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 una juña, una juña, pero tanto. ¡Ay que rico! ¡Ponte adentro! ¡Agua! Por el sendero de mi vida triste hallé una flor Y apenas su perfume delicioso me invadió Cuando empezaba a percibir su aroma Así vive mi alma Triste y sola Así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa Tu perfume y calor Canchará triste de mi cruenta vida Cegó 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 Como la rosa Como el perfume Así es Cegó ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver! Como la rosa Como la rosa Cegó Soy yo, pueblo triste como una lagrima, así soy yo. ¡Suscríbete al canal! Dime qué más, no prolongues más mi tarjetura, si eres hombre bueno así lo harás. Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. De esos brujos, de esos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. De esos brujos, yo no quiero que tu boca amantecida, traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. De esos brujos, si pudiera yo arrancarme esa maldición. De esa maldición De esa maldición De esos brujos que me matan De esa maldición Tu recuerdo me maltratan De esa maldición No quiero piedras en mi camino De esa maldición Ay, lejos serás tu destino, tú ves De esa maldición Vete, 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 vete de veras De esa maldición Ay, lejos serás tu destino, tú ves De esa maldición De esa maldición Caballeros son Ay, pero son peoros De esa maldición Ay Ay, no quiero piedras ¡Ea! ¡Ea! De esa maldición Ay, no quiero piedras en mi camino, tú ves De esa maldición Vete, 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 vete de veras De esa maldición Esa maldición Esa maldición Que se da De esa maldición Fuiste una decepción De esa maldición Ay, tu recuerdo es mi dolor De esa maldición Besa Maldición Besos son, besos son que te digo yo Besa Maldición Besa Maldición Esa maldición, esa maldición, caballero Besa Maldición Ay, los recuerdos y dolores Besa Maldición Besa Maldición ¡Vamos! ¡Vamos!